Y tras las manifestaciones multitudinarias del pasado 26 de septiembre en varias ciudades del país y del exterior en contra de las reformas de la administración del presidente Gustavo Petro, se anuncia la fecha para una nueva movilización. Pierre Onzaga, empresario organizador de la primera marcha, anunció que la segunda gran marcha nacional se llevará a cabo el próximo sábado 29 de octubre a partir de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional y ciudades del exterior del país. Onzaga explicó que la fecha original era el lunes 24 de octubre, pero que en atención a las solicitudes de millones de colombianos para realizar esta segunda marcha en un día no laboral, se ha modificado la fecha. Nos pisotearon nuestra dignidad nacional, nos pagaron 50 años de derramamiento de sangre con palas, con exprimidores, con escobas, con ollas. Mientras nosotros les dimos curules, partidos políticos, les dimos financiación pública, les dimos carro, casa, beca y no contestó con eso, hoy el gobierno del exguerrillero Gustavo Petro nos dice que tenemos que sacar de nuestro bolsillo 800 mil pesos mensuales para pagarse a los bandidos de la primera línea. No contestó con eso, nos quieren poner a pagar repensión a los hijos de los exguerrilleros. Mientras, los militares de este país y sus hijos les toca mendigarles al Estado. ¿Lo vamos a permitir? ¡No! ¿Lo vamos a permitir? ¡No! Este 29 de octubre vamos a llenar las plazas y las calles de Colombia diciéndoles no más Petro, no más Petro, no más Petro, no más Petro, no más Petro. Eso no es lo peor. Se gastan más de 500 mil millones de pesos la JEP en cuatro años y solo encontraron 28 cuerpos. 28 cuerpos mientras vienen y desacreditan a nuestra fuerza pública diciendo que fueron los causantes de más de 6.402 casos de falsos positivos. Yo creo que ahí está el RCN, ¿no? Yo quiero retar hoy a la Comisión de la Verdad y al corrupto cura de Ruga. A que nos muestre una lista con nombre propio y célula de estos supuestos falsos positivos. ¿Por qué ese cuento no debo creerlo? ¡Eso no es su cura! ¡Eso no es su cura! Y ahora pretenden adoctrinar a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!